Usted, esa mañana del anuncio de que era, bueno, el rumor, pero había muchos rumores de su salida durante mucho tiempo, ¿usted se enteró esa misma mañana que salía de la Secretaría de Gobernación cuando abandonó el evento con las mujeres? No, yo ya había platicado con el presidente días antes. Lo que pasa es que se adelantaron los medios de comunicación, los rumores, entonces hablé con el presidente y le dije, presidente, y estaba Dan en la Ciudad de México, y le dije, presidente, ¿podríamos hacer ya el anuncio oficial? Y me dijo, véngase, por favor, y lo hacemos antes de que tome el avión de regreso a Dan Augusto, y fue así como se llevó a cabo el video que después se subió a las redes. Usted tomó la decisión, doctora, ¿usted quería irse a la Secretaría de Gobernación para ir al Senado? En estos tres años restantes, sí.